Una muchacha que se casó Algo curioso le sucedió Tenía una ardilla y se le perdió Querer de niña siempre cuidó Se fue a Acapulco y cuando volvió A su ardillita ya no encontró Lloró sabiendo que la perdió Su mamacita se la vendió Mamá mi ardilla le preguntó Si no se preocupe la tengo yo Mamá mi ardilla le preguntó Mi hijita mía la tengo yo Una muchacha que se casó Una muchacha que se casó Algo curioso le sucedió Tenía una ardilla y se le perdió Querer de niña siempre cuidó Se fue a Acapulco y cuando volvió A su ardillita ya no encontró Lloró sabiendo que la perdió Su mamacita se la vendió Mamá mi ardilla le preguntó No se preocupe la tengo yo Mamá mi ardilla le preguntó Y si no se preocupe la tengo yo Mamá mi ardilla le preguntó No se preocupe la tengo yo Mamá mi ardilla le preguntó Dijita mía la tengo yo Mamá mi ardilla le preguntó No te preocupes la tengo yo Mamá mi ardilla le preguntó Dijita mía la tengo yo